¡Canta con nosotros! ¡Alabaquís! ¡Sí! Y llamará su nombre Jesús Porque salvará su pueblo de su pecado Y llamará su nombre Jesús Porque salvará su pueblo de su pecado Y llamará su nombre Jesús Porque salvará su pueblo de su pecado Y llamará su nombre Jesús Porque salvará a su pueblo de su pecado Y llamará a su nombre Jesús Porque salvará a su pueblo de su pecado Y llamará a su nombre Jesús Porque salvará a su pueblo de su pecado Y llamará a su nombre Jesús Porque salvará a su pueblo de su pecado Y llamará a su nombre Jesús Porque salvará a su pueblo de su pecado Y llamará a su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de su pecado. Y llamará a su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de su pecado. Y llamará a su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de su pecado. Y llamará a su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de su pecado. Y suscríbete para que no te pierdas de nuestros mejores contenidos. Gracias por ver el video. Gracias.